Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com Continuamos con el bloque de las figuras rítmicas Ahora nos toca hablar de las dos corcheas Vamos a ver como se dibujan dos corcheas Para dibujar dos corcheas tenemos que hacer dos bolitas Pintadas de negro Con dos plicas unidas entre ellas por una barra Esta es la representación de las dos corcheas Las dos corcheas valen una pulsación Pero ¿por qué dos corcheas y no una corchea? Os explico La corchea por sí sola es una figura rítmica Que dura medio tiempo, media pulsación No una como las dos Es decir, esta figura nace de la unión de dos corcheas por separado La corchea como veis se parece muchísimo a la negra Solo que arriba del todo de la plica añadimos un pequeño corchete La unión de estas dos corcheas Como he dicho, cada una vale media pulsación, medio tiempo La unión hace que las dos corcheas las dibujemos de esta manera Es como si cogiéramos estos dos corchetes Como si fuesen dos colas de caballo Y las uniéramos ¿Por qué se hace esto? Pues se hace para facilitar la lectura Porque a la hora de reproducir música Es mucho más fácil visualmente Ver lo que dura esta figura Esta composición, digamos, de figuras rítmicas Que ver esto por separado ¿Vale? Es mejor ver una pulsación que media y media Yo os lo explico para que veáis cómo va Bien, ¿Cómo suenan las dos corcheas? Voy a poner una serie de corcheas aquí Por parejas Pondremos, por ejemplo, cuatro corcheas He dicho cuatro corcheas Perdonad, ¿eh? Cuatro pares de corcheas No cuatro corcheas porque si no serían solo estas, ¿eh? Cuatro pares Vale Y para reproducirlas Me voy a ayudar de las claves De este instrumento de percusión escolar Y el metrónomo Que nos irá marcando la pulsación Venga ¿Sí? Un poco rápidas, ¿verdad? Esto es porque si os habéis fijado En cada pulsación Sonaban dos corcheas Es decir, habían dos picadas De este instrumento ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer ahora Un par de lecturas Combinando las corcheas Con alguna negra A ver cómo nos salen Para empezar Vamos a ver Haremos dos corcheas Con una negra Y dos corcheas Y dos corcheas Con una negra Pongo las rayitas de la pulsación Y metrónomo A ver cómo suena ¿Sí? Venga Vamos a hacer una Siguiente La vamos a hacer A complicar un poco más Vamos a poner más corcheas Haremos dos Haremos dos Aquí otras dos Otras dos Y acabaremos con una negra Y el mismo procedimiento Que suene el metrónomo Y voy Bien, espero que me hayáis podido seguir Ahora vamos a hacer Un ejercicio En el que vosotros también Podréis participar desde casa Y que hemos estado haciendo También con el resto de ritmos Que llevamos trabajando En vídeos anteriores Coger papel Coger lápiz Y os voy a enganchar Aquí en la pizarra Voy a pegar Estas cartas Con diferentes ritmos Os voy a dar Dos corcheas De nuevo dos corcheas Una tercera Y dos negras ¿Qué quiero que hagáis desde casa? Bueno, pues vamos a intentar Descubrir la combinación Que va a sonar Yo voy a utilizar Todas estas cartas Pero de forma desordenada Es como hacer un dictado Lo tocaré Con el instrumento de percusión Que he utilizado antes Con las claves Lo tocaré un par de veces En casa estar bien atentos Intentar seguirme Y escribir en el papel La combinación que creáis Que es correcta Luego lo corrigeremos Pues bien ¿Preparados? Vamos Repito Fijaros Con la cabeza Estoy intentando Llevar la pulsación Para que os sea más fácil A ver si os sirve Un poquito de ayuda Esto Vuelvo ¿Sí? Venga Vamos a corregirlo El primer ritmo Que ha sonado Han sido Dos corcheas Ya hemos gastado Una A continuación He picado Una negra Ya tenemos También una negra Utilizada El tercer ritmo Han sido De nuevo Dos corcheas Y el cuarto También Que iban muy seguidas Aquí ha sido Un momento En el que he ido Más rápida Parecía que iba Más rápida Porque picaba Hacía más picadas Dentro de una sola pulsación O sea que Estas Ya están gastadas Y por último La negra del final Lo voy a volver A reproducir Para que veáis Que es correcto Venga Escuchadme Bien Pues este ha sido El dictado Espero que os haya salido bien Y como siempre En la web Unprofesor.com Encontraréis ejercicios Para poder trabajar En este caso Las dos corcheas Incluso las demás Figuras rítmicas Que estamos explicando En este bloque Espero que os haya servido De ayuda Y nos vemos En la siguiente clase ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!